Desde el pasado año, Cuba retoma la práctica mundial de la ceremonia de inicio del año judicial. El acto solemne evidencia la relevancia de este órgano legal en el país como impartidor de justicia en nombre del pueblo. En Gran Malacita se efectuó en el Tribunal Popular Provincial y estuvo presidida por Federico Hernández Hernández, primer secretario del partido en el territorio. La actuación rigurosa, la celeridad en los procesos y el apego a la ley define el quehacer en esta región oriental de la isla. No obstante, el compromiso es administrar justicia de manera efectiva y transparente, sentenció Janis Rodríguez Cabrera, presidenta del Tribunal Popular Granmense. En tanto, el trabajo con los jóvenes, la estabilidad de los jueces profesionales y el fortalecimiento de los vínculos con la academia sobresalen entre las proyecciones de trabajo para la actual etapa. En la ocasión se transmitió un mensaje claro y contundente a quienes profanaron la figura del apóstol. Nuestra actuación debe estar dirigida a ser de nuestra labor una obra humana y transparente. Aprovechamos la oportunidad para repudiar enérgicamente la horrible profanación de los gustos de José Martín, hechos acaecidos el pasado 1 de enero del presente año. No conocen los traidores y los latayos del imperialismo que nuestra obra es y será martiana. Bajo la ética, la responsabilidad y el ejercicio honesto de su deber, más de 300 profesionales del sistema judicial en Granma inician otro importante periodo de labor. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.